Como una promesa, eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza, eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así eres tú Algo así eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte, eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así eres tú El fuego de mi hogar El fuego de mi hogar Y aquí vemos a Omaiga que puso muchos corazoncitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y que Cody cantó como una mañana de verano La verdad sí La verdad sí, qué belleza Omaiga también puso caritas preciosas Y luego Cody me hizo unos coros angelicales Con la siguiente frase Eres tú El agua El agua de mi cuerpo No de mi cuerpo No de mi fuente Ja, ja, ja Y puso este Y por ahí ibas Por ahí ibas Y puso corazoncitos Omaiga gracias Y por esas caritas también Y dice Ulala chulada Muchas gracias Mike Usted te agradece Cristinita me encantó Abu gracias Preciosa Muchas gracias de corazón Y VIP Dice Abuelo Ando de malas tranquilo Ahorita Ahorita en los bailes De la segunda parte Te animas Para que en el Zoom Estés de buen humor Y gracias Cristinita Por esos likes Gracias a todos